El legado oscuro de los narcos colombianos retumba en el mundo, pero los enfermos por el consumo de cocaína viven los estigmas y dolores en Colombia, el principal país productor global de la droga. A Nicolás Merizalde le implicó una cirugía de nariz tras años de consumo desenfrenado. Ahora tiene un tabique de platino. Mi tabique se vio afectado y después me hicieron una cirugía y me pusieron unas platincitas para arreglarme eso y los cornetes que también se han visto afectados, pero si uno le mete una sustancia durante tantos años a una nariz que no tiene por qué estar recibiendo eso, pues se va a ver afectada también. Los efectos adversos son distintos en cada persona. Este hombre que pidió mantener el anonimato sufrió una isquemia cerebral y problemas de erección que comenzaron hace más de dos décadas. Yo creo que era un problema que le puede pasar a uno que a ustedes no te puse a la intimidad y en un momento otro te diga, pero ¿qué pasó? Y así me sucedió. Eso fue parte también como de las, yo creo que los detonantes para poder separarnos. Se separó de su esposa pero mantuvo su relación con la droga, que le trajo otros problemas de salud. Infarto cerebral, problemas hepáticos, coronarios y renales. La cocaína es una sustancia que es totalmente dañina para los vasos sanguíneos. Lo cierra, hace que no fluye bien, hace que se formen coágulos de grasa en todo el sistema sanguíneo. Jorge, que prefiere mantener su nombre real en reserva, también sufre las consecuencias del consumo de cocaína. Padece una necrosis cutánea por aspirar la droga mezclada con levamisol, un antiparasitario veterinario que afecta la piel de consumidores crónicos, pero que usan los narcos para aumentar el rendimiento de su mercancía y así sus ganancias. Fue el primero de seis amigos en presentar síntomas. A finales de 2010, su cuerpo empezó a resecarse. Luego pequeños granos explotaron y se convirtieron en llagas. Tuvo que dejar su vida laboral pública como investigador y consultor y concentrarse en una vida laboral encerrada. Consumidor habitual de cocaína desde hace casi 25 años, su problema comenzó cuando cambió de dealer. La molestia está se rascando todo el tiempo porque te están observando que se rasca. Entonces es la absoluta incomodidad y además arde. O sea, primero rasca y después arde. Y después cuando se infecta, pues hay dolores. Sigue consumiendo cocaína, pero afirma que ha reducido su dosis diaria y que inhala una de mayor pureza sin aditivos. Aunque los expertos advierten que esa droga con mayor pureza aumenta los riesgos de dependencia y sobredosis. En 2013, poco menos del 1% de los colombianos reconoció haberse drogado con cocaína, lejos de los principales mercados como Estados Unidos, donde 2,70% aceptó consumir el estupefaciente. En Colombia, los datos de muertos y adictos son inciertos, pero según Naciones Unidas, en el mundo hay 35 millones de personas con trastornos y necesitadas de tratamiento. Al año fallece medio millón. Gracias. 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 Gracias.